Las coruchas, también participaron, en la carrera de la mujer. Más de 20.000 mujeres, se reunieron en torno al madrileño Parque del Retiro, pues la capital de España es, junto, a otras 7 ciudades españolas, sede de esta carrera popular. En la que buena parte de la recaudación, se destina a la Asociación Española contra el Cáncer. La marea fucsia, que se agolpaba en el paseo de coches, salió a las 9 de la mañana, en un recorrido de unos 6 kilómetros y medio. 20 minutos después, Ana Blanco, se proclamaba vendedora de la prueba. Y en poco más de 40, la representación de Cenicientos, llegaba a la meta. Esta iniciativa, cada año cuenta con más seguidoras. Y sirve, para fomentar la práctica deportiva entre las mujeres, además del aporte económico destinado a la lucha contra el cáncer.